¿Qué veo raza? Aquí estamos en el Escapade 2 Tadlin. Aquí debemos saber a qué raro tezca, backstage, con el camarada y el caballo. Stay tuned, me lo voy a enseñar un poco de lo que traemos ahí, de los New Korea que saqué, qué le vamos a hacer, y otras cosillas. ¿Qué veo raza? Otra vez, gracias por los change. Y ya, ya lo veremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Cambiarle el frente Porque estos cocos no me gustan Seguro con la parrilla Seguro con el color también Pero por lo pronto Así lo voy a usar un ratito Ahora si para pegarle todos los ojos No voy a andar batallando Que le quede tirado Aquí está el Corea Nuevo This guy do a lot of upgrades Changes to this Switch to upper The spander is kind of ugly So I don't like it I don't think I'm about cutting It's too small for the wheel The wheel might rub or hit When I put it The one with 20 inch drop it It's not going to work Of course Chase color on it My blue got to go Frame wise I got to move the dip Forward Five inches So the bed So the bed can fit on it Right So the bed I got to move the disc But it's It's not possible I don't know what I'm going to do 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 I got to go Getteman By the way I don't know if you've been I don't know what I'm going to do But, you've got to do If you've got to take a look I've got to look I've got to look el chasis es un palo relajado que esta bien le dio un golpecito leve y acá tenemos el chasis nuevo no nuevo pero bueno hay un nuevo crámino y nuevo crámino y ahora lo quiero cambiar el crámino que es mejor los cráminos no importa los cráminos no importa si los cráminos no importa si los cráminos son los mismos le mostro el chip que tengo ahí le voy a poner un 4.8 voy a poner un 4.8 en el chipacap ahí, para verlo en los shows. Tenemos que ponerlo desde un lugar en los bosques, yo tengo que empezar. Empecemos, tenemos pequeños video clips que voy a poner ahora mismo. Voy a poner un 4.8 en él, para hacer dos burners en el donna pit. Tengo un chipecito que hay que agarrar, le voy a meter un 4.8 que tengo ahí. Un motorcito solo para crear el palo en los shows. Ahora les enseño clips de cuando los prendí. Sí caló un 4, pero se los voy a sacar. We got water on the pieces. Yeah, we got water on the pieces. Watch out with the camera. So we got water on the number, on the first, the second, so we're going to put them back in. And then put them back on. Hopefully it'll start up. Just watch out. Just watch this picture. See it again. I wow, we got water on the first. Dromel. hay mucha agua tengo el carburetor de nuevo a ver que pinches clifia le hice yo vamos a ver si prende esta chingadera vamos a apuntar a ver este tiene que dormir dale mas si no tengo wey la manguera apenas a ver que hace wey a ver a ver a ver que le va a pegar wey que le va a pegar wey que le va a pegar wey a ver a ver a ver a ver a ver ¿Ahora la típeta? Gracias. 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 Para sentarlo aquí al puto. Ahí le ponemos click cuando lo estén mando. Otra. Aquí tengo la UPS que hice en 10 días. Y mucha gente vio el video cuando la hice. Nomás la tengo ahí. Parqueada. Si alguien la quiere. La quiere comprar. O algo. Nomás voy a hacer otra bufeada y venderla. O la voy a hacer giveaway. Una de las dos. No tengo uso, no lo he usado, chequenla por dentro. Esta troca la hice toda nueva, desde todo. La gente que vio, la desmadré toda nueva, la hice toda nueva, si yo un establero, la madera la volví a hacer barnizar, ya está curada para las termitas, para que no le tenga termitas. Pero si alguien la quiere, se vende, y si no, a lo mejor empezando el año, la voy a hacer un kibu, para que alguien le saque uso, porque en realidad yo no la he usado. Aquí acabo de agarrar esa slingshot, ya la voy a empezar a quitarla todo, voy a pintarlo todo de un color, por el nombre de vosotros, rines, y pues a ver que color le puedo echar, no sé todavía. O sea que a lo mejor en este tiempo ya estamos fríos para usarlo, pero para el otro año, no sé cómo usarlo. Yo quería poner todo naranjado y quitarle negro. Y ya, pues muchas gracias por mirar los videos, lo estamos mejorando, yo sé que mucha gente dice que mejor calidad, pues somos nuevos para este pedo, pero ahí vamos agarrando la onda. Gracias por vernos, uh, we're trying to get better at the videos, I know a lot of people say we're better quality and this and that, but we're new to this, I'm going to invest more on a better camera, maybe, I don't know, but we'll get better with the time. Also, I should be getting Jerry Tweak's truck tomorrow, and whoever knows Jerry Tweak, his truck got damaged pretty bad and I'm going to help him get it back on the road pretty soon, so probably I'll have a video of that going on probably tomorrow. But, thanks for watching, uh, make sure to subscribe, like, share, comment, and uh, we'll see you soon.